Se viene la casa de los famosos El Salvador y adivinen quién lo trae, nada más y nada menos que el mentado Jay ¡Ay, bienvenido a esa rica chambre! Ya saben, suscríbase para más chambrecitos ricón, ricón y empecemos Miren gente, se viene la casa de los famosos, así nos lo dijo Jay en un video que ha subido a sus redes sociales Y si ustedes creen que el bicho está mintiendo, pues yo no sé, él lo ha puesto ahí, va Vaya, miren, el muchacho está diciendo que se viene la casa de los famosos El Salvador Pero ya nos contó más o menos qué es lo que va a hacer, va Nos está diciendo que son nada más 7 días Ustedes saben que la casa de los famosos, que es un auge ahorita en México Pues bueno, ese dura 2 meses, va, pero el bicho tampoco es que tenga el gran presupuesto, va, incluso anda buscando casa Vaya, la cuestión está en que él dice que está hablando con personas, que ya tiene 14 participantes Se lo pueden imaginar ustedes, 14 participantes No nos dijo si eran famosos o no, o sea, ya saben que si llaman acá los famosos, pues algún conocido tiene que ser, ¿verdad? No tiene que ser cualquiera, para que sean 14 hijos, a saber a quién está poniendo este bicho Vaya, dice que ahorita lo que más le urge encontrar es la casa en donde lo va a encerrar a todos Que es como lo primordial, entonces anda viendo si consigue una casa, si a alguien le hace precio O si lo hacen así, va, mira, veniste, va, aquí te voy a dar mi casa, va, solo anunciame O algo por el estilo, ha dicho el muchacho Dicen que no va a dar más por menores por el momento, porque todo esto se está armando, no es que ya esté listo Pero lo quiere dar el así como un boom, ¿verdad? Ay, señores, acá es lo famoso Se pueden imaginar a ustedes a todas esas bellas personalidades del Salvador A quien creen ustedes que lleve este yay Bien, tiene una buena amistad con la tamalera Que después de todo lo que pasó, pues bueno, este... Ella sigue hablando con él y dice que es su amiguita del alma Entonces de seguro ya está, ¿verdad? A ver cuánto le va a pagar Dicen también, comentan por ahí que tal vez la niña Yanny ¿Pero por qué dicen esto? Porque la niña Yanny dice que ha estado hablando con ciertas personas, ¿verdad? Para llegar a un acuerdo para algún programa o tal vez para alguna otra cosa, un podcast Entonces ella no nos dijo que cualquier de las dos cosas, solo dijo que está hablando, está en pláticas con alguien Nosotros pensamos que era el podcast de Yay, ¿verdad? O de la pisinga Pero bueno, al parecer para quien le está haciendo eso es para la mitad de la casa de los famosos Dicen, va, es chambrerío esto Pero se imaginan ustedes todas esas personalidades encerradas por 7 días Para mí que hubiese sido 15 o por lo menos un mes, ¿verdad? Pero acuérdense que el presupuesto aquí puede Ninguna televisora echa eso, ¿verdad? Que sería bueno que lo hicieran Porque ahí se dan unas cosas ustedes, gente encerrada Sin dinero, sin teléfono, sin nada, solo con lo que le lleguen a dejar ¡Eso se va a poner rico, mis amores bellos! Y yo pensando a la niña Tuli, la niña Tuli con la niña Yanni, con el Dexel agarrando, se vea patada, patada de ahogado Que cierren al chocolatazo para que sea ahí un desenlace amoroso, ¿verdad? A la pisinga sí dijo que no la va a invitar Que niña, que le pague, ¿verdad? Ustedes saben que ellos tienen problemas por los mentados podcast Que abren, ¿verdad? Uno que tiene Yey y el otro que abrió la pisinga hace poquito Entonces como que es la competencia, entonces dijo que a él no Pero bueno, esta era el Ricky, es mi pregunta, con la Abix ¡Ay, no! Miren, si llega a hacer eso Yey, eso explota Le explota el rating a este bicho y se va para arriba con todo eso Ya ven que aquí en El Salvador, pues no se dan muchos de esos tipos de programas Ni tampoco esas páginas de chambre Ni así del medio, ¿verdad? Porque miren, el chiqui medio da unos chambrecitos por ahí Que niña hizo la gran cosa Y cómo atacan al pobre hombre Ya quisiera que hubiese aquí una party shop hoy, ¿verdad? O alguien así del medio del espectáculo de México Que por eso triunfan Porque las páginas de chambre hacen que toda esta gente suba Y eso es lo que los hace famosos ante los demás Pero aquí la gente enoja, ¿verdad? Y se enoja por cosas que ellos mismos publican No es que uno vean descaroleando la vida a otro Porque a nosotros ni nos importan Ellos son los que hablan ahí Uno lo agarra y empieza a repartir Pero bueno, después de tirar esta gran pedrada Pues eso sería bueno, ¿verdad? Miren, ya me estoy preguntando, ¿verdad? ¿Quién va a invitar a Yey? Porque es lo que ahorita me tiene sin sueño Cuando él anunció eso Y estoy pensando, ¿verdad? Piensa y piensa ¡Ay, qué rico sería que metieran a toda la gente! Y que todos se dieran allá duro Claro, van a haber reglas Pero conociendo a Yey Las reglas es que no hay reglas Va como el club de la pelea Este... Pero a saber ustedes A saber en qué va a terminar Entonces ustedes se nace Ojalá se lleve a cabo Porque así sería una bonita experiencia Para el espectador Y para ellos también Sería rica Y así se dan más fama Es que así es esto, gente Uno tiene que prevalecer Tiene que subir Porque así no queda en el olvido Y famosos Never Forever Y ya no van a soltar esa platica Y la gente, bien o mal Que hablen Pero que hablen, gente Para que así miren Suban de un solo Pero bueno Aquí nos quedamos a la expectativa Ojalá que Yey encuentre casa Y pues bueno Ojalá que esos 14 participantes No le vayan a ir Y a la hora de la hora Aparezca con tres pinches pelones Pero bueno Igual va a ser contenido rico Y a ver que va a ser el premio también ¿Verdad? Ojalá sea una buena plata de pistos Y bueno Hasta aquí dejamos Este chambrecito Rico, rico Acuérdense Suscríbanse mis amores Vamos a estar más pendientes De los chambres Ahora que viene La casa de los famosos El salvador Ay, ya estoy loca Bueno, saludo Vamos a irse vayan Adiós Adiós Adiós